¿Qué es el estilo? Después de un mes y medio de stop, es muy bonito volver al agua, que es una sensación que mi era mancada, no lo nascondo, y es también bastante tosse entrar en agua después de este periodo que, sportivamente hablando, es immenso, porque creo que en mi carrera agonistica no si ha mai stato fermo così tanto, pero es un buen momento. Un agradecimiento va hecho al Comune de Vilano, que nos está permitiendo de usufruir de sus vaschas y que ha preso todas las precauciones possibles e imaginables para hacer que continuemos a entrenar en un ambiente seguro y sin meter en peligro nosotros mismos y otros, con mascaras, guantes, prendiendo la temperatura de quien entra en vasca y sanificando el ambiente cada vez que viene utilizado. Y nos cambiamos no en los espagliatóis o en los baños de la piscina, pero nos cambiamos a casa para evitar los superfluos movimientos y nada, era una bellísima, digamos, represa. Gracias.